Simaco Uno más para atender Motosierras Forest and Garden Prácticas potentes y seguras Importa y respalda R Balaguer Sociedad Anónima ¿De dónde son? Son de Utah Utah Venimos de Utah Ellos son yanquis ¿Son uruguayos? Sí, yo soy uruguayo ¿Vos? También uruguayo ¿Vos dónde naciste? Aquí ¿En dónde? En California ¿Vos? ¿Y vos? ¿Sos el marido de ese? Mexicano Ah, mexicano con la ceniza ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Florida, Uruguay ¿Florida? Sí Vamos a ir a Uruguay, ¿eh? ¡Eh! Uruguay nomás, para acá más el este De La Vega, vivo La Vega Ahí estoy con la familia ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces? Hace como 10 años ya Bueno, ¿y vos de dónde venís? De Montebeo No, ya hablaste De la Florida Ya hablaste ¿Vos también? Calvito Melián Vení, Calvito Melián Vamos arriba ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias ¿Dónde estás viviendo? En La Vega ¿En La Vega? ¿Qué haces ahí? Trabajo en la mesa de juego en los casinos ¿En serio? Sí, sí Y totalmente maya Totalmente maya ¿Recuerdas de tus épocas de jugador? Todo, siempre, siempre Viene a la mente Y estos momentos más que nunca Dejo el país con más razón todavía ¿Y ellas quiénes son? Ellas son mis hijas Ah, tus hijas ¿Las hicieron acá? La grande no, la chiquita Ella es una uruguaya Ella es la hermana Que se quedó por allá arriba Hinchas de Uruguay son, ¿no? Sí Muy bien Bueno, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿Esto va a salir después del partido? ¿Se puede ganar? Sí, se va a ganar Vamos arriba Sí, sí, coge Gracias, Carlos Gracias, un abrazo Un abrazo ¿De dónde son? Es mi tío, mi tío Ah, tío Uruguayo Uruguayo ¿Vive acá? Sí, no, no Ven a pasear Ven a pasear Vamos arriba De punta del este Vamos arriba Chao, que pase bien Las uruguayas tomando cerveza ¿Cómo andás? Uruguay Uruguay Vamos, Uruguay ¿Todo bien? ¿Dónde venís? Desde Miami ¿Y cuánto hace que estás de Miami? Veinte años ¿Cuál es tu nombre? Laurentia ¿El apellido? Núñez ¿Vos? Mariana, Tlapico Miami 16 años Leo Barreto de Miami Barrio Peñarol ¡Vamos a Río Uruguay! Vamos a hacer que van a ver ese golpe Venimos de Miami Hace una cantidad de años que estamos por acá Saludos a Uruguay Kendo Vamos arriba a Miami Vamos a venir Uruguay Uruguay es el día ¿Y ustedes de dónde son? Mississippi Mississippi ¿Cómo te llamás? Hilda ¿De dónde sos de Uruguay? Montevideo ¿De qué barrio? Parque Rodó ¿Hace cuánto estás acá? 2001 ¿Y vos? Los Ángeles ¿De todos lados? ¿Cómo te llamás? Gustavo Vamos arriba ¿De dónde vienes? Cámara Celeste Miami Son los de Miami ¿Ves Cámara Celeste? Sí, todos Todos los días Vamos arriba Saludos para todos Miami Uruguay ¿Qué? Uruguay 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 Vamos arriba ¿Cuánto haces que viven en Miami? Yo nací en Miami Yo nací en Miami ¿No sos un uruguayo más? Sí, exacto ¿Vos también naciste? Yo nací en Uruguay No, todos los padres y familias son de Uruguay Montevideo Vamos arriba ¿Y ustedes? Yo nací en Uruguay ¿Cómo andás, Uruguay? Te presento ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No sé, por si todo bien Qué barbaridad, eh Perdón, perdón Voy a filmar estero Qué producción para la gente Atiéndame en esto A ver, mirá, mirá Por favor Epa Explícame ¿Qué se piensa? Que solo es único a ver los champúes Muy bien, eh Ahí está Con Tuti, eh ¿Todo bien, David? Todo bien, todo bien Me voy a apoyar acá a la selección Acá a ver qué es lo que pasa Esperemos ganar 2 a 0 Que es lo que vaticino Y esperemos que la selección esté buenísima Y que sigamos Y que esta vez nos lleven una copa ¿Dónde estás viviendo? En Miami ¿Y cómo te estás yendo? ¿Bien? Súper bien, súper bien Por suerte Trabajando a full Estrena una obra el día de junio Pero me dejaron venir Porque la selección merece un lugarcito ¿Qué obra? Se llama De Hombre a Mujer ¿Y dónde? Va a ser en Miami En Microteatro Muy bien, eh De Miami Bueno, vamos con todo, eh ¿Con quién estás? Con mi mamá Mamá, vení Vení para acá Venga mamá Venga mamá, venga La veterana, por favor Aquí, por primera vez ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien Nos vimos en el hotel el otro día Bueno, no te quieras levantar a mi madre No, yo no dije eso Nos vimos porque estaba Esperando el ascensor Gracias, eh Un beso en la cámara teniente Chao Un lugar no va ¡WOEILOVA! 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 Nosotros Solo metijamos nosotros ¡Vamos! ¡Vamos!